Hoy hace día de comer lentejas, no sé si por la lluvia o por la soledad, o quizá por eso que llamamos memoria, viejo palacio en ruinas que aún me salva de la nada absoluta, cuando más gris se pone la mañana, más culpable el olvido, y me siento tan lejos de mí misma que es inútil llamarme. Estos poemas son de nuestra siguiente invitada, una mujer contadora de historias y una gran poetisa, Angelina Gatel. Aplausos 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 Recibí la primera república en Barcelona. El poema que voy a leer, a quien corresponda, está dedicado desde hace tiempo, no a partir de los últimos acontecimientos, sino desde hace tiempo, al juez Baltasar Garzón. Lleva una cita al frente del que fue gran poeta, del que es gran poeta y querido amigo Ángel González. La cita dice, devuélvenos también nuestros cadáveres, enséñanos también los asesinos. Una vez más, quiero volver al tiempo del que siempre hablaré, porque le pertenezco como el azul al mar, como el claror al alba. Y quiero bajar a su memoria como quien baja al sótano, que guarda en su penumbra objetos, actos, versos, actitudes, días, que con frecuencia ojeo como las páginas de un libro, aún no del todo escrito, y con ellas pegadas a los dedos salgo a la calle, aparto la oscuridad y pregunto, por si alguien lo supiera, donde están los cadáveres, desde dónde nos mira la ausencia de sus ojos, en qué lugar esperan todavía la cercanía de una rosa, la fragancia del aire que disipe el silencio. Y pregunto también, los nombres de los asesinos, aunque los sepa bien, sílaba a sílaba, pero los quiero dichos en voz alta, a gritos, no guardados con celo en sus estuches de opacidad, templada y protectora, desde el instante mismo en que el invierno dejó caer su frío sobre el suelo, que ya nunca fue patria, sino desgarradura. Ya van siendo muy pocos los que saben de lo que estoy hablando. Sin embargo, no falta quien se aleje, obviamente molesto, ni aquellos que, confusos, se llevan a los labios el índice gastado por el miedo, y se alejan también, aunque más lentamente, perseguidos quizá por una sombra. Los otros, los más, susurran evasivos, hace ya tanto tiempo, y vuelven la cabeza como si alguien de pronto los llamara, Y también nos hay que opinan sin sonrojo, que haciendo equilibrio sobre a la conciencia, sería mejor dejarlo todo debajo de la losa del olvido, cubierto de benignos crisantemos, y así nadie podría dañarse con su roce. Y más allá de todos, perdida entre la niebla, niña blanca, la claridad aquella que fue habitada por la idea, o el aroma, o el sueño. No consigo entenderlo. Escucho, miro, me quedan ya muy lejos las palabras que con el tiempo cambian de sentido, y acomodan sus dóciles metales a la oscilante valoración de los conceptos. No consigo entenderlo. No consigo entenderlo. Reúno amargamente mis preguntas, y releo las páginas donde mi tiempo amarillea y sufre. Como yo está cansado. Como yo no lo entiende. Y como yo se niega a ser borrado de esta desmemoria, donde crece y se ramifica, estercolada por la indiferencia o el tedio, la planta obscena de la conformidad o el beneplácito. Gracias. ¡Ceremos justicia! ¡Ceremos memoria! ¡Ceremos justicia! ¡Ceremos justicia! Sí, algunos dicen que son cosas del pasado y que mejor dejarlas como están, ¿no? Pero dice que lo único que se logra es acentuar las diferencias, que ahora que estaba todo en calma, ¿para qué revolver el pasado? Yo creo que están equivocados para contestarles. Voy a decirles unas palabras que pronunció Marco Sanna en un discurso que hizo en el Mahatma Gandhi Hall en Londres en 1962. La recuperación de la memoria histórica no es para pedir cuentas a nadie por las responsabilidades personales contraídas en el pasado. sino para situar la historia en su lugar, arrancar del olvido a nuestras víctimas y cancelar de una vez los procesos y condenas incoados por un régimen ilegal impuesto por las armas frente a la legalidad republicana. Es decir, que nos devuelva a los demócratas que luchamos por la libertad y se haga de manera pública e institucional el respeto y el reconocimiento que merecemos por nuestra lucha y sacrificio. Y yo digo, porque no se trata del pasado y de los muertos se trata de la vida y de lo que está por venir. Aplausos